Bueno, teóricamente no tenemos que tomar el café todavía, pero está rico y se nos enfría. Sepan que no es de utilería, estaba rico y estaba calentito, entonces empezamos a tomarlo. Bueno, para el que se engancha recién en Juego Sagrado, fueron convocados a la selección argentina Enzo Pérez de River, Pablo Pérez y Gago de Boca, también Benedetto, la autora Costa, sigue estando en realidad, y para mi sorpresa por lo menos, Milton Casco, lateral de River, el argumento de la selección es que puede jugar de los lados. Es que Bustos no llegó. Pero para mí no tiene nivel de selección en este momento Casco, ¿no? No, Bustos no llegó de Independiente, buscaron un lateral y bueno, ahí está Casco. Todos nos preguntamos por qué los jugadores no rinden en nuestro país. Los jugadores de seleccionado argentino hacen de a dos, tres goles por fin de semana en Europa y acá no. Y vos sabés que para mí lo del Kun Agüero de otro día, el accidente que tuvo, que lo puede tener en la esquina de la casa, ¿sí? Nos marca un poquito, nos demuestra por qué no rinden cuando llegan a Buenos Aires. El Kun Agüero va a un recital de Manchester, de la ciudad de la casa, va al aeropuerto. Del aeropuerto toma un vuelo privado. Llega a Amsterdam, recorre la ciudad. Lo vimos en Instagram, recorriendo los canales de Amsterdam, la ciudad, mostrándola, divina. Aclaremos que está en su día libre, ¿no? Día libre. Mucha gente dice, ¿podría hacer esto? Sí, sí, es su día libre. Obvio. Se va al recital de Maluma, ¿cómo? Te imagino sentado en un camarero, ven arriba del escenario, eso no tenía problema. De ahí se va en auto al aeropuerto, toma el avión a Manchester. De Manchester, entrena a las 11 de la mañana, ¿sí? Tenía que entrenar a las 11 de la mañana. De ahí se iban a Londres a jugar contra Chelsea. Tren. Bueno, es un viaje a Londres. De Londres vuelve a Manchester. Hoy viajaba para Buenos Aires. Mañana se entrenaba en Ezeiza y el jueves se jugaba la vida. Con chances de jugar. Ibas a titular. Digo, son muchos kilómetros, muchas millas para un partido determinante que es... Nos jugamos todos los jueves. Sí, yo te voy a verte sincero. Yo creo que el Cunabuero no puede jugar en la Selección Argentina y no tiene que jugar más. No, es un crack. ¿Cómo? Es un crack. Sí, en Manchester City. Bueno, es un crack. O en el Atlético de Madrid. Bueno, entonces... Yo en la Selección no lo quiero dar nunca más. Pero la verdad que en este partido en especial, en este partido en especial, quería que jugase. Porque él es uno de los que nos puso en este lugar, con su inoperancia habitual en el Seleccionado Nacional. Pero juega poco acá, ¿eh? Bueno, por eso. Entonces quería que demuestre todas sus cualidades y sus bondades futbolísticas. Pero la verdad, creo que fue una fatalidad. Lo del accidente, sí, porque no manejaba él. Yo lo exculpo de todo. En su día libre, el pibio se tomó un avión privado. Para él tomarse un avión privado es como para nosotros ir a, no sé, hacer 10 kilómetros con el auto. Son 900 kilómetros. Pero estos pibes, el avión privado, para ellos... ¿No te estresás un poquito cuando despega el avión, cuando aterriza? Ellos no. ¿No? ¿Están más acostumbrados? ¿Estás seguro? Yo creo que el Cunabuero es hasta la altura de su vida. ¿Vos acordás cuando viajamos con los jugadores a Chicago? Que se movió el avión. Se movió. Se volvió. Y que todos rezaban. Me asustó. ¿Qué queda para mí? Me quería tirar. Entonces digo, bueno. Y acá hay un jugador de fútbol que toma un avión privado, despega, aterriza... Igual, insisto, para ellos el avión privado es como para nosotros tomarnos un taxi. Es lo mismo. Son muchas millas, muchos kilómetros. Estaba fusilado. Fue una fatalidad. Y en el segundo tiempo está muerto. Fue una fatalidad. ¿Vos lo mataste? No, yo digo, la fatalidad es el accidente. Él no manejaba, él se tomó un taxi, le puede pasar a cualquiera. Pero el otro también decía que se quede en la casa. ¿Vos pensás como él? La decisión de viajar... ¿En su día libre? La decisión de viajar a otro país, 900 kilómetros. No importa otro país, 900 kilómetros. Previo a un partido... Si tomarse un avión, hora y pico de avión. Previo a un partido que es determinante para la vida de él y de todos nosotros... Ahora él puede pensar, él puede pensar... Ahora soy determinante. En los últimos dos partidos estuve convocado y ni me usaron. Ni un minuto. Es un tema del técnico eso. Pero también lo pensaba él. Igual, vamos a verlo a Malumas igual. Hay una cosa que te escuché en el radio que fue muy divertida, ¿no? Que él puede contratar a Maluma para que le canten el living de la casa. Sí, claro. Eso es verdad. Es que Maluma lo invita a él por buena onda. Tranquilamente puede decir, mirá, no voy hoy porque tengo un partido muy bueno. Quiero que me cantes mañana en la bañera. Venía el cumpleaños de Benjamín y cantale a él. O sea, no tiene ningún problema. Ahora, me parece que cambiar de país, ir a una ciudad, recorrer Ámsterdam, ir al recital, volver, tomar el avión, venir, ir a Londres a jugar el partido. Es mucho. Descartado Agüero, y ya sabemos lo que opina Gustavo de la situación. Descartado Agüero, que tenía chance de jugar como titular. La historia es para Icardi o Benedetto. Yo creo que si Icardi llega bien, va a arrancar él. Yo a Icardi lo veo a contramano. Vamos todos para allá y él va para acá. Y lo vi en el partido. ¿Tan mal lo ves, sí? Lo veo mal, sí. Yo lo vi hoy, pero también... Si hoy comparo a Icardi en la mañana, en la mañana argentina, ¿no? Icardi en la mañana y a Benedetto en la tarde, creo que juegan igual. Para mí, Icardi es menos que Prato, es menos que Alario, es menos que Agüero, es menos que Higuaín, es menos que Dybala, es menos que Benedetto. ¿Ese concepto tenés de Icardi? Sí, sí. No, yo no pienso igual. Sí, sí. A mí me gusta. Un jugador glamoroso, glamoroso, ¿sí? Pero es un pibe, un capitán del Inter, hace 30 goles por año. El Inter está en el peor momento de su historia, ¿no? Está mal. Pero, ¿sabés qué? Hoy le ganó al Benevento, ¿no? ¿Qué es más fácil, destacarse en un super equipo o en un equipo mediocre? En un super equipo, ¿no? La toca poco, la toca poco la pelota. Pero es goles. Yo lo vi, bueno, de penal. Hasta acá no ha hecho goles de jugada, le costó. Hoy jugó muy mal a contramano del partido. Pero no se mal, no lo evalúes por estas cuatro o cinco fechas. En Uruguay lo vi a contramano. En la cancha de River lo vi a contramano. Venezuela estuvo a contramano en todo el partido. Era un partido para que él haga tres goles. O sea, vos arrancarías con Benevento. Sí, aparte lo veo haciendo cosas de poco inteligente. Esto de estar con Susana Jiménez en Gucci, comprando carteras. No, no, yo la verdad te digo, yo quiero que ya... No sé quién lo asesora. Bueno, su representante es la esposa, ¿no? Ella lo asesora. Sí. Ella le dice, vamos con Susana, vamos a Gucci, saquémonos una foto en el jacuzzi con un champagne. No, eso no va. No, eso no va. Entonces, como... No, para, si querés hablar de eso, yo estoy de acuerdo con vos en todo. Claro. Yo creo que futurísticamente creo que están a la par. Y para San Pauli siempre, y esto lo sabés vos, para San Pauli siempre el roce europeo está por encima del autóctono. Por eso que ir a Perotti. Por eso te digo. Por eso pide a Perotti en la selección. Para él siempre el roce europeo está por encima. Entonces digo, a igualdad de condiciones, yo creo que arranca el que tiene roce europeo. Yo digo que la persona que toma decisiones poco inteligentes en su vida, las toma después en la cancha, ¿sí? Cuando es pase, remata el arco. Cuando tiene que rematar, da pase. Cuando tiene que ir allá, vaya a la pelota. O sea, digo, esas decisiones que él toma equivocadamente en su vida, después las toma en la cancha. Yo creo que no tiene que jugar. Y además, darle... Veo lo que es la cosa, ¿no? Estamos en el límite de vamos o no vamos al Mundial. Y le damos la responsabilidad a jugadores que no participaron. Que no es justo tampoco. No. Porque en la foto, Dios no lo quiera, yo creo que no va a suceder. Ojalá. Pero en la foto queda Nicardio Benedetto. Que hay justicia, ¿no? Que hay justicia con estos pibes. No tiene nada que ver con la debacle que se ha provocado en la selección argentina. No tiene nada que ver. No creo que no. Ni el Papu Gómez, ni todos los que dijimos que van a jugar, ¿no? Sí, sí. Saca a Messi, saca a Di María, saca a Mascherano. Esperemos que no se desgarre Di María esta vez. Que es un partido que ya funcione. Que funcione, que rinda. Y que Messi sea Messi, digamos. Yo hoy recé, estaba mirando el partido, que no le pase nada a Messi. Porque si no tenemos Higuaino, tenemos Agüero, tenemos a Icardi mal. Divala mal. Pregunta. Así como Guerrero le dijo a la gente del Flamengo, che, escucha, no quiero jugar este partido. Libérenme un domingo porque me juego la vida con la selección. Messi, por ejemplo, le podría haber dicho, ¿no? Al técnico, escucha, con las palmas no hace falta. ¿No? Qué sé yo. Si nos estamos jugando, ¿no? Dijiste, vos, pará. Sí. Traigo a Gustavo López, ¿lo conocés? Sí. Dijo hace un rato, nos jugamos el partido más importante de los últimos 40 años, dijiste. Sí, pero tiene que rendir eso. Bueno, pero el compromiso de los chicos, ¿cuál es también? Está bien, pero el club le paga el sueldo y tiene que jugar. Yo lo entiendo, pero no, consensuadamente. Yo no estoy como para que se vayan a otro país a ver un recital. Eso no lo veo. Mirá que a mí el Kun Agüero me encanta, pero tomó una decisión equivocada, errónea. Y nosotros nos centramos por el accidente que tuvo, que había ido a otro país a ver un recital. Está bien, pero yo siento que para los peruanos es vida o muerte. Es su gran partido, es el partido de la historia. La historia, sí, la historia. Todos dejaron y pidieron permiso de sus respectivos equipos. Están concentrados y entrenándose hace 10 días. Hay que ver que se juega Flamengo, Guerrero. ¿Qué se juega Barcelona hoy? Nada. Las Palmas, nada. Nada. Pero para ellos todos los partidos son importantes. Pero sí Messi, Messi es el dueño del equipo. Sí, por supuesto. Se escucha, ¿sabés qué? Este domingo con las Palmas no voy a estar porque... Pero está mal eso, ¿no? Porque Suárez lo puede hacer también con Uruguay y Rakiticzi dice, no, mirá, el técnico me pidió que no juegue. No juega nadie. Y la verdad es que el capitán tiene que dar el ejemplo. Y Messi debió jugar. Y jugó hoy y la rompió. Bueno, lo que viene no estamos, pero ojalá, ojalá, ojalá... No, no estamos porque no hay fútbol argentino. Pero ojalá que el jueves pase lo que debería pasar, ¿no? Que ganemos. Y que estemos en el Mundial. Claro que sí. Y me voy a Quito. Si necesitas algo, estoy ahí. ¿Sí? ¿Te vas a Quito? Sí. Así que saludos a la gente. Saludos a la gente de Ecuador. Espérenlo, Gustavo, es una estrella. Espérenlo con el formulario. ¿Cuándo llegás? Red Carpet, por favor. Aparte, qué lindo que es Quito. Hace tanto que no hoy. Qué linda ciudad. Es muy lindo, muy lindo. La capital de Ecuador es una ciudad hermosa. Pero Quito especialmente. Y le vamos a saludos a la gente de Perú, a mi amigo Gato Lip, que hoy le ganó al Cristal, Le ganamos... La gente de Perú que es tan amable con nosotros todos los días. Siempre, siempre. Toda América, en realidad. Toda. En toda América. En este susto, ¿qué queda para mí? Me quería tirar. Entonces, bueno. Y acá hay un jugador de fútbol que toma un avión privado, despega, aterriza... Igual, insisto, para ellos el avión privado es como para nosotros tomarnos un taxi. Es lo mismo. Son muchas millas, muchos kilómetros. Estaba fusilado. Fue una fatalidad. Y en el segundo tiempo está muerto. Fue una fatalidad. ¿Vos lo mataste? No, yo digo, la fatalidad es el accidente. Él no manejaba, él se tomó un taxi, le puede pasar a cualquiera. Pero Trota me decía que se quede en la casa. ¿Vos pensás como él? La decisión de viajar... ¿En su día libre? Sí, la decisión de viajar a otro país. 900 kilómetros. No importa otro país. Previo a un partido que es determinante para la vida de él y de todos nosotros... Ahora él puede pensar, él puede pensar... Ahora soy determinante. En los últimos dos partidos estuve convocado y ni me usaron. Ni un minuto. Es un tema del técnico eso. Pero también lo pensaba él. Igual, vamos a verlo a Malumas igual. Hay una cosa que te escuché en el radio que fue muy divertida, ¿no? Que él puede contratar a Maluma para que le canten el living de la casa. Sí, claro. Eso es verdad. Es que Maluma lo invita a él por buena onda. Claro. Pero el Kun tranquilamente le puede decir, mirá, no voy hoy porque tengo un partido de juego muy bueno. Quiero que me cantes mañana en la bañera. Venía el cumpleaños de Benjamín y cantale a él. O sea, no tiene ningún problema. Ahora, me parece cambiar de país, ir a una ciudad, recorrer Ámsterdam, ir al recital, volver, tomar el avión, venir, ir a Londres a jugar el partido. Es mucho. Descartado Agüero, y ya sabemos lo que opina Gustavo de la situación. Descartado Agüero, que tenía chance de jugar como titular. La historia es para Icardi o Benedetto. Yo creo que si Icardi llega bien, va a arrancar él. Yo a Icardi lo veo a contramano. Vamos todos para allá y va para acá. Y lo vi en el partido. ¿Tan mal lo ves, sí? Lo veo mal, sí. Yo lo veo hoy, pero también lo... Si hoy comparo a Icardi en la mañana, en la mañana argentina, ¿no? Icardi en la mañana y a Benedetto en la tarde, creo que jugaron igual. Para mí Icardi es menos que Prato, es menos que Alario, es menos que Agüero, es menos que Higuaín, es menos que Dybala, es menos que Benedetto. ¿Ese concepto tenés de Icardi? Sí, sí, sí. No, yo no pienso igual. Sí, sí. A mí me gusta. Un jugador glamoroso, glamoroso, ¿sí? Pero es un pibe, un capitán del Inter, hace 30 goles por año. El Inter está en el peor momento de su historia, ¿no? Está mal. Pero, ¿sabés qué? Hoy le ganó al Benedetto, ¿no? ¿Qué es más fácil, destacarse en un super equipo o en un equipo mediocre? En un super equipo, ¿no? La toca poco, la toca poco la pelota. Pero es goles. Yo lo vi, bueno, de penal. Hasta acá no ha hecho goles de jugada, le costó. Hoy jugó muy mal, ha contrabado en el partido. Hoy lo vi a contramano, en la cancha de River lo vi a contramano. En Venezuela estuvo a contramano todo el partido. Era un partido para que él haga tres goles. O sea, vos arrancarías con Benedetto. Sí, aparte lo veo haciendo cosas de poco inteligente. Esto de estar con Susana Jiménez en Gucci, comprando carteras. No, no, yo la verdad te digo, yo quiero que sean... No sé quién lo asesora. Bueno, su representante es la esposa, ¿no? Ella lo asesora. Ella le dice, vamos con Susana, vamos a Gucci, saquémonos una foto en el jacuzzi con un champagne. Eso su juro es fútbol. Eso no va. No, para, si querés hablar de eso, yo estoy de acuerdo con vos en todo. Claro. Yo creo que futurísticamente creo que están a la par. Y para San Pauli siempre, y esto lo sabés vos, para San Pauli siempre el roce europeo está por encima del autóctono. Por eso pide a Perotti. Por eso te digo. Por eso pide a Perotti en la selección. Bueno, teóricamente no tenemos que tomar el café todavía, pero está rico y se nos enfría. Sepan que no es de utilería, estaba rico y estaba calentito, entonces empezamos a tomarlo. Bueno, para el que se engancha recién el Juego Sagrado, fueron convocados a la selección argentina Enzo Pérez de River, Pablo Pérez y Gago de Boca, también Benedetto. La autora Costa sigue estando en realidad. Y para mi sorpresa, por lo menos, Milton Casco, lateral de River. El argumento de la selección es que puede jugar de los dos lados. Es que Bustos no llegó. Pero para mí no tiene nivel de selección en este momento Casco, ¿no? No, no, no. Bustos no llegó de independiente, buscaron un lateral y bueno, ahí está Casco. Todos nos preguntamos por qué los jugadores no rinden en nuestro país. Los jugadores del seleccionado argentino hacen de a dos, tres goles por fin de semana en Europa y acá no. Y vos sabés que para mí lo del cuna huero del otro día, el accidente que tuvo, que lo puede tener en la esquina de la casa. Sí. Nos marca un poquito, nos demuestra por qué no rinden cuando llegan a Buenos Aires. El cuna huero va a un recital de Manchester, de la ciudad de la casa, va al aeropuerto. Del aeropuerto toma un vuelo privado. Sí. Llega a Amsterdam, recorre la ciudad. Lo vimos en Instagram, recorriendo los canales de Amsterdam, la ciudad, mostrándola, divina. Aclaremos que está en su día libre, ¿no? Día libre. Mucha gente dice, ¿podría hacer esto? Sí, sí, su día libre. Obvio. Se va al recital de Maluma, cómodo, imagino, sentado en un camarero, ven arriba del escenario, eso no tiene problema. De ahí se va en auto al aeropuerto, toma el avión a Manchester. De Manchester, entrena a las 11 de la mañana, ¿sí? Tenía que entrenar a las 11 de la mañana. De ahí se iban a Londres a jugar contra Chelsea. Tren. Bueno, es un viaje a Londres. De Londres vuelve a Manchester. Hoy viajaba para Buenos Aires, mañana se entrenaba en Seiza y el jueves se jugaba a la vida. Digo, son... Con chances de jugar. Ibas a titular. Digo, son muchos kilómetros, muchas millas para un partido determinante que es... Nos jugamos todos los jueves. Sí, yo te voy a verte sincero. Yo creo que el Cunabuero no puede jugar en la selección argentina que no tiene que jugar más. No, es un crack. ¿Cómo? Es un crack. Sí, en Manchester City. O en el Atlético Madrid. Bueno, entonces... Yo en la selección no lo quiero ver nunca más. Pero la verdad que en este partido en especial, en este partido en especial, quería que jugase. Porque él es uno de los que nos puso en este lugar, con su inoperancia habitual en el seleccionado nacional. Pero juega poco acá, ¿eh? Bueno, por eso. Entonces quería que demuestre todas sus cualidades y sus bondades futbolísticas. Pero la verdad, creo que fue una fatalidad. Lo del accidente, sí, porque no manejaba él. Yo lo exculpo en todo. En su día libre, el pibio se tomó un avión privado. Para él tomarse un avión privado es como para nosotros ir a, no sé, hacer 10 kilómetros con el auto. Son 900 kilómetros. Pero esto pide el avión privado para ellos. ¿No te estresás un poquito cuando despega el avión, cuando aterriza? Ellos no. ¿No? ¿Están más acostumbrados? ¿Aseguro? Yo creo que el Cunabuero es la altura de su vida. ¿Vos acuerdan cuando viajamos con los jugadores a Chicago? Que se movió el avión. Se movió. Se volvió a decir que se movió, ¿no? Y que todos rezaban. Sí. Y son jugadores de fútbol. Yo los miraba, digo, si ellos, que viajan siempre, tienen el roce. Siempre el roce europeo está por encima. Entonces, digo, a igualdad de condiciones, yo creo que arranca el que tiene el roce europeo. Yo digo que la persona que toma decisiones poco inteligentes en su vida, las toma después en la cancha, sí. Cuando es pase, remata el arco. Cuando tiene que rematar, pase. Cuando tiene que ir allá, vaya a la pelota. Digo, esas decisiones que él toma equivocadamente en su vida, después las toma en la cancha. Yo creo que no tiene que jugar. Y además, darle, me voy a decir lo que es la cosa, ¿no? Estamos en el límite de vamos o no vamos al Mundial. Y le damos la responsabilidad a jugadores que no participaron. Que no es justo tampoco. No. Porque en la foto, Dios no lo quiera, yo creo que no va a suceder, ¿eh? Ojalá. Pero en la foto queda Nicardio Benedetto. Qué injusticia, ¿no? Qué injusticia con estos pibes. No tiene nada que ver con la debacle que se ha provocado en la selección argentina. No tiene nada que ver. No creo que no. Ni el Papu Gómez, ni todos los que dijimos que van a jugar, ¿no? Sí, sí. Sacá Messi, sacá Di María, sacá Macherano. Esperemos que no se desgarre Di María esta vez, que es un partido que funcione, que rinda. Y que Messi sea Messi, digamos, ¿no? Yo hoy recé, estaba mirando el partido, que no le pase nada a Messi. Porque si no tenemos Higuaino, tenemos Agüero, tenemos a Icardi mal, Dybala mal. Pregunta. Así como Guerrero le dijo a la gente del Flamengo, che, escucha, no quiero jugar este partido. Libérenme un domingo porque me juego la vida con la selección. Messi, por ejemplo, le podría haber dicho, ¿no? Al técnico, escucha, con las palmas no hace falta. ¿No? ¿Qué sé yo? Si nos estamos jugando, ¿no dijiste? Vos, pará. Sí. Traigo a Gustavo López, ¿lo conocés? Sí. Dijo hace un rato, nos jugamos el partido más importante de los últimos 40 años, dijiste. Sí, pero tiene que haber 10. Bueno, pero el compromiso... Yo quiero agradec pasar a todos los también. Que, pero...